dándole gracias a Dios al Todopoderoso por este nuevo día por darnos este privilegio de la vida y lógicamente pues permitirnos robarles un ratito del tiempo a cada uno de los compañeros y colegas iberoamericanos nacionales e internacionales para darle la explicación técnica de una norma que se va a traer como la NIC 8 agradecerles a todos los del AIC y al CAF como parte de nosotros de la Comisión de Administración y Finanza como presidente también por la gran gestión a doña Ruth, atrás de cámaras también Sí, muchas gracias Fabio gracias también a la Asociación Interamericana de Contabilidad que nos presta gentilmente su plataforma virtual también queremos agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Administración y Finanza que nos acompañan el día de hoy y que nos dan el espaldarazo para que estos eventos se lleven a cabo mes a mes a tu persona también Fabio, agradecerte también por estar en un feriado con nosotros, un feriado diferente, pero compartiendo conocimiento el tema que nos trae hoy es mejores aplicaciones de la NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores es una norma de mucha aplicación no solamente en el ámbito contable sino también en el ámbito de auditoría que esperamos que el día de hoy tú Fabio nos puedas transmitir en unos 45 minutos que dura esta actividad y luego al final haremos las preguntas y respuestas entonces antes de iniciar y date la palabra me gustaría presentarte previamente leer tu hoja de vida Fabio Navarro Arrieta es de Costa Rica él es contador público autorizado y privado incorporado cuenta con una maestría en administración de empresas juntamente con las licenciaturas en contadoría pública sin dejar de lado los cursos y seminarios a fines de las carreras relacionadas además pertenece a la junta de gobierno de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y para este periodo 2020-2023 es nombrado como director nacional de la AIC por Costa Rica tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito financiero cursante de Costa Rica en labores aplicadas en el orden gerencial administrativo, contable, financiero también en auditoría y en ámbito de asesoría fiscal y financiera también en el área contable pertenece a la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica como capacitador, mentor y además auditor elegible por la Superintendencia de Banca y Valores y por supuesto es un gran amigo miembro de la Comisión de Finanzas al cual le agradecemos nuevamente su presencia y le hacemos la palabra para que empiece su conferencia bienvenido estimado Fabio y adelante por favor y gracias muchísimas gracias don Remy igualmente para todos un fuerte y cordial salud vamos a iniciar con esta charla vamos a proyectar de una sola vez ya la información para ponerlo en modo presentación y ustedes me indican en el momento que ya la pueden ver y se puede ver Fabio, adelante por favor perfecto, bueno la agenda del día de hoy mi persona como yo lo dijo don Remy va a estar de presentador Fabio Navarro Rieta con el moderador don Remy Terceros en una modalidad virtual para todo el público presente iberoamericano, nacional y extranjero la agenda es mejores aplicaciones de la norma NIC 8 políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores esta norma pues este además de lo que ha tenido de historia es importante recabar acá que bueno ya lo que son los órganos internacionales como el Comité Internacional de Contrabilidad el Consejo de Normas Internacionales el Comité de Interpretaciones y Normas Internacionales y lógicamente de Información Financiera tienen ya 50 años de estar en ejercicio desde 1973 donde nace el IACC y después ahí pues sucesivamente han venido aplicando y adoptando cada norma a nivel internacional y esto pues ahí se los dejo como una gráfica de tiempo que no deja de ser importante la historia de la cual este pues gracias a esto tenemos la aplicación de las normas internacionales de contabilidad y hoy las normas internacionales de información financiera seguidamente aquí vamos a presentar una rápida introducción de lo que hoy son las normas internacionales de información financiera de las cuales pues cuenta con un marco teórico teniendo la norma 1 que es la adopción de normas por primera vez de información financiera la NIP 2 el pago basado en acciones el 3 combinación de negocio la 5 activos no corrientes y mantenidos a la venta la 6 exploración y evaluación de recursos minerales la 7 instrumentos financieros la número 8 segmentos de operación la NIP 9 una NIP que hace poco fue aprobada la de instrumentos financieros que maneja todo lo que es el interior y demás la NIP 10 el estado financiero consolidado la 11 acuerdos conjuntos la 12 revelación de intereses sobre entidades la 13 medición de valor razonable la número 14 que es cuentas de diferimiento regulador la 15 que es de contratos con clientes la 16 que es otra norma también bastante nueva de la cual maneja todo lo que es correspondiente a rendadores y la 17 y final que es de contratos de seguro actualmente tenemos 16 normas internacionales de información financiera más su taxonomía con respecto a las normas internacionales de contabilidad estas si son un poquito más aquí pues voy a dar importancia a la NIP 8 que es la que vamos hoy día de hoy a comentar a hablar llevar ejercicios y un poquito la radiografía que ya tiene esta norma pues de políticas contables y cambios en estimaciones contables y errores este la categorizada número 8 y así como esta está la 1 la 2 23 la 19 que son muy importantes también la 16 que es de propiedad planta y equipo existen otras más que es desde la 24 seguida hasta la 41 que es de agricultura y de ellas tenemos 25 normas internacionales de contabilidad más como dije al principio marco conceptual taxonomía que estos son aspectos muy importantes que el contable debe manejar o el aplicador o el adaptador de normas para que califiquen bien el tipo de movimiento cuente además a los estados financieros bien con esta parte introductoria importante que no deja de serlo vamos a ir entrando en materia la NIP 8 como bien lo vimos es una norma que bueno nació en el año 2001 el Consejo de Normas Internacionales ahí fue su primera adopción en el 2003 fue emitida su primer título de políticas contables en el año 2018 se definió un poco ya el tema de la materialidad que no deja de ser un punto importante no solo por el asunto auditoría contable y contable auditoría y en el 2021 hace dos años se definió lo que son las estimaciones contables en esta norma inició como tal el primero de enero del año 2005 esta norma yo en mi parte para mi persona que también llevo el sombrero doble no solo de contador sino que también de auditor y demás es muy importante porque es una norma dual que le ayuda tanto al contable como al auditor para cuando hace sus estudios o previos a la auditoría para lógicamente tener una una claridad de cuál es por así llamarlo la estructura en política contable en estimación contable si se llegara a tener y de este la podríamos decir la 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 composición que ese tipo de empresa o persona maneja a nivel financiero contable muestra o da una una alta calificación desde el principio en las notas estados financieros esta norma ya se comienza a aplicar donde se establece todo ese tipo de detalles ahora lógicamente en base vamos a ir avanzando con las firminas y demás vamos a ir aterrizando y vamos a ir imprimiendo un poquito lo que lleva a esta norma que para mí es una norma bastante importante y este como le llamo yo es dual es de doble propósito para mí un poco la radiografía de esta norma que no deja ser importante nos sale lo siguiente es una norma que como todas las normas tiene un objetivo un alcance de definiciones que esto es como el prefacio que todas las normas tanto internacional contable como financiera contable tienen siempre lo tienen entonces esta parte no hay que dejarla de lado en que esta norma lo trae aquí viene ya en los párrafos de esta norma lo que define las políticas contables las estimaciones contables los errores y el tema de la impracticibilidad de aplicación de expresión retroactiva que esto después ahí vamos a desarrollar en los conceptos que son bastante importantes bien aquí un poquito ya viendo la la parte objetiva de la de la norma tenemos cuál cuál es el objetivo y el alcance que esta norma maneja bueno esta norma tiene como clarificar prescribir criterios a la hora de seleccionar y cambiar las políticas contables esto en conjunto con lógicamente el tratamiento contable revelaciones de cambios de políticas estimaciones y corrección de errores es importante que en esta clarificación de lo que es el objetivo de la norma viene también el el que nos ayuda a que la relevancia la fiabilidad de los estados financieros de una entidad no sólo sean razonables comparativos sino que también a lo largo del tiempo estos estados financieros muestren un lenguaje técnico razonable es una palabra que se usa mucho pero es importante técnico razonable para que el lector entienda bien cuál es la política establecida cuál es el criterio establecido cuál es la definición y el alcance que no deja de ser importante porque el alcance es lógicamente el cumplimiento de las políticas a la hora de contabilizar a la hora de hacer cambios a la hora de hacer las estimaciones a la hora inclusive de transmitir al lector el efecto tributario fiscal que corresponde en cada periodo toda esta parte técnica es muy muy demasiadamente este importante el llevarlo conocerlo afinarlo ¿por qué? porque la la relevancia el alcance y la objetividad de esta norma es como bien lo estaba comentando ya ayudar al lector a entender esta empresa cuál es su objetividad cuál es su alcance y además de eso cuál es la política establecida para cada uno de los ¿cómo se llama esto? de las políticas que cumplen ¿verdad? y esto es de importancia bastante clara para nosotros el lector auditor contador administrador en fin todos los que son llevaderos a la lectura de las normas técnicas que traen los estados financieros bien en las políticas contables la definición que aquí me las traen un poco directamente de la de la de la norma pues son la esencia la esencia de la del principio de la base las reglas y las prácticas buenas prácticas específicas que se deben de aplicar en los estados financieros como políticas contables pues bueno aprovechando ya el tema existen muchas políticas como por ejemplo el el tipo de registro en qué moneda se hace cuál es el tipo de inversión háblese ahora que yo manejo temas de bolsa igual fuera de bolsa también la aplicación de la NIF 9 es ese tipo de inversión el tipo de deterioro que maneja si es comor y si no es comor y si es a valor razonable o al vencimiento es la política ya establece en en esta parte cuál es la regla a la cual pertenece esa contabilidad además de esto se se maneja como política contable las depreciaciones y amortizaciones que ya son términos más conocidos las prestaciones legales cuál es el registro a nivel legal que se lleva de cada una de las prestaciones de Santilla vacaciones aguinales en fin todas esas las estrategias son muy conocidas el tipo de reconocimiento de la contabilidad no hay que dejar de lado que el el método del deben o el método efectivo aquí en esta o sea en esta parte se establece y debe quedar clara que la política contable ya comienza a lucir en donde cómo se llama esto ella ya se aplica verdad ya se aplica al tipo como les estoy diciendo de base contable entonces aquí ya es muy 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 básico muy importante que la la persona como tal entienda que desde ahí esa política contable ya comienza uno a trabajar este la metodología de registros el tipo de unidad monetaria es política contable el tipo de periodo fiscal es política contable como ven es bastante amplio todo el tema de las políticas contables y no deja de hacer la esencia que son las reglas y prácticas específicas que se manejan en los estados financieros ok las estimaciones las estimaciones pues son más bien aquí las cantidades monetarias en los estados financieros que están sujetas a la certidumbre o la estimación es un concepto diría yo que bastante técnico pero fácil de deducir ¿por qué? porque las estimaciones lo que nos va a permitir a nosotros es razonablemente medir en valores las provisiones por pérdidas por ejemplo la parte de instrumentos financieros si fuera el caso de la NIC 9 aplicar el deterioro el tema de de los inventarios ¿verdad? que es la NIC 2 no deja de ser válida en esta parte ahí ya se aplica unidad monetaria perdón cantidad de monetarias con lo que son las estimaciones el valor razonable ¿verdad? ya sea por el método de medición de la NIC 13 que es la que mide el valor razonable y claro lógicamente lo que son los complementos de depreciaciones y demás son estimaciones monetarias que ya se aplican en esta en esta parte de lo que corresponde a este concepto los errores que sería la parte que está por acá estaríamos hablando de que son las omisiones y representaciones erróneas en los sentados financieros que bueno ahora en la siguiente firmina vamos a clasificar los tipos de errores cuáles y por dónde vienen pero el error es claro en donde aquí técnicamente es solamente el registro que se llevó lamentablemente en un periodo anterior en un periodo actual el que viene y el tipo de calificación clasificación perdón que se tendría que hacer con esta omisión para qué para representar ese error en el estado financiero de una forma pasada o actual que ahora vamos a ver dos términos que vamos a meter aquí dentro de esta parte que va a ser el retrospectivo y el prospectivo la última parte son la impracticibilidad y aplicación de restricción retroactiva que bueno básicamente esto es ajustar la información comparativa de uno o más periodos para lograr una comparabilidad razonable en el periodo actual esta es como la última parte de los párrafos de esta norma en donde está hay cosas claras que algunos párrafos traen que si no se tiene técnicamente el concepto claro de la oscuridad o vamos a ver la razonabilidad del ajuste esto va a entrar en esa impracticibilidad de aplicación tiene que estar muy claro el por qué va a hacerse ese ajuste en la contabilidad en el estado financiero para poder poner en práctica esta parte de la impracticibilidad ok siguiendo aquí con el orden de las firminas y ya les había adelantado un poquito tenemos esta parte donde viene estos dos conceptos que son válidos de hecho creo que aquí es donde viene el secreto del aprendizaje de esta norma esta norma tiene dos aspectos el aspecto actual que es el que se llama prospectivo y el aspecto pasado que es el del prospectivo aplicándolo acá lo que es el cambio de políticas contables cuando uno hace un cambio ya todo esto que acabamos de ver a nivel técnico y es del pasado se le llama retrospectivo y comúnmente se aplica más en las políticas contables que en las estimaciones porque las estimaciones se aplican del hoy para mañana con el concepto de lo que es prospectividad del cambio en el periodo actual o futuro o ambos pueden ser ambos ahí ya con esta parte clara de lo que es el pasado retrospectivo y futuro prospectivo vamos al error el error significativo tiene las dos aristas vean que interesante el error puede ser prospectivo y puede ser retrospectivo en donde se reexpresa en el periodo actual o presentado anteriormente el error y el error contable por x o y situación que pudo haber sucedido en un ajuste contable directamente que el contable se dio cuenta o aquí ya viene a jugar algo importante que es la auditoría interna o externa pero juega porque aquí son los que hallan principalmente este tipo de errores significativos y son los que piden la aplicación ¿para qué? para la presentación razonable de los estados financieros aquí viene abajo una parte de lo que es perdón la aplicación retroactiva o la restricción retroactiva que requiere suposiciones sobre el cual habría sido la intención de la gerencia en el periodo ok si en el periodo por ejemplo con este concepto de la red retroactividad se quisiera suponer presentar bien la información aquí tenemos que técnicamente aplicar la retroactividad para reexpresarlo en el periodo actual cuando viene la parte de la corrección y reconocimiento y medición esta se llama la reexpresión retroactiva es decir que es del pasado entonces es de los estados financieros que ya cerraran o sea que ya están hasta técnicamente auditados ya su periodo fiscal cerró ya se presentó inclusive las declaraciones en fin tuvo ya un un preámbulo un poquito más más fuerte pues bueno cuando viene el concepto de la reexpresión retroactiva y que bien que lo dice retroactiva es la corrección técnica de esos periodos anteriores ya cerrados que bien es claro que casi siempre y en su gran mayoría son por la auditoría interna con esta parte ya clara y de igual forma este ahí mi estimado don Remy me puede ir consultando en vivo si gusta alguna consulta que si quisiera de alguna duda que llegaran a tener con todo gusto vamos a pasar ahora vamos a pasar ahora ya una vez que hemos visto estos conceptos que me parece que son bastante válidos como el objetivo las políticas estimaciones errores ahora esto de la respectividad prospectividad vamos a entrar ahora al tema de los casos verdad para ayudarles un poquito más con relación al proceso que tiene la norma técnica aquí tenemos un primer caso donde este vamos a verlo para la empresa IFMars el primero de marzo del 2015 fue descubierto por la auditoría externa que el sistema y la contabilidad no había realizado el cálculo de primas y descuentos esto para títulos valores de bolsa valores o cartera de inversiones no importa en donde dos títulos valores de la cartera de inversiones tenían la suma de 15.333.33 del periodo 2014 no registrado como ustedes pueden ver aquí el caso uno de esta empresa esto fue descubierto el primero de marzo de ese año y por tiempo la auditoría externa ya con esa ubicación y aquí también les quise colaborar un poco con el caso nos traemos el párrafo por entendido de esta norma en donde dice que esto se trata claramente de un error y es un error clasificado ya de prospectivo es decir hay que hacer un ajuste al pasado cuando esto se hace así pues lógicamente hay que hay que traer en actualidad el proceso como tal a que estos 15.333 dólares tenemos que aplicarlo contra periodos anteriores porque fue una prima y descuento sobre valores y versus la amortización actual que tiene el estado financiero que bueno el periodo anterior es una cuenta clara y concisa del patrimonio claro y conciso con el prospectivo que es el caso del ajuste contable según la NIP 8 párrafo 42 y esos 15.000 en donde lo vamos a actualizar con la cuenta de amortización de primas sobre instrumentos financieros que es el el cómo se llama esto el gasto que se tiene aplicado o la o la contracuenta al valor a la par y par que tendría ese tipo de valor que en este caso sería mayor porque si es prima entonces tiene que ser más de 100 entonces es un gasto financiero aquí ya se ajusta pero acá como era un gasto del pasado que no se había registrado se pone contra periodo anterior y en la cuenta de primas sobre valores de instrumentos financieros se acredita para actualizar ya la cuenta que tiene el portafolio de inversión actual que nos beneficia y que nos ayuda en este caso bueno que ya la cuenta de este activo que en este caso son las inversiones ya va a aparecer actualizado por el ajuste a este error que encontró la auditoría externa esto trae en diría yo que en gradeado o como hicimos aquí en Costa Rica en ajuste de bandeja las demás cuentas ¿cuáles son las demás cuentas? bueno aquí tenemos que traer y al principio tal vez les comentaba que los errores retrospectivos traen también de la mano el ajustar lo que fueron los casos fiscales que en este caso cuando ya se presentó al Ministerio de Hacienda en este caso Costa Rica o la Dirección de Impuestos en otros países se hizo el formulario y demás bajo esa foto o esa radiografía del Estado Financiero pero con este ajuste hay que traernos a aplicar aquí un poquito la NIC 12 que es la norma que dije para lo que es correspondiente al cálculo de impuestos entonces acá como ustedes pueden ver el ajuste por evaluación de instrumentos financieros cae el ajuste de los 3.666 que técnicamente es usando el calculador en vivo 366.67 entre los 15.3333 estamos hablando de que es el ajuste 20% un valor ahí significativo o del caso del 20% ajustado para lo que fue la evaluación de instrumentos financieros acá como este título pertenecía a lo que hoy es aplicándole la NIC 9 una evaluación de instrumentos con cambios en resultados integrales aquí se ajusta al valor de los 2.698 y el impuesto diferido por diferencias temporarias de los 368 368 que si bien el caso igual con calculadora mano acá lo dividimos sobre el valor de los 15.000 significaría un 0.02% correspondiente al impuesto diferido por diferencias temporarias como ustedes pueden ver en este solo caso que nos lo trajo la autoría y se hizo el ajuste y todo lo demás vean ustedes todo el movimiento contable que genera no solo genera por periodos anteriores sino que al haber tocado periodos anteriores tengo que tocar a fuerza la conciliación contable que en este caso es la conciliación fiscal con el ministerio de Hacienda o revisión de impuestos para lógicamente ya llevar esto en el contexto contable a lo que es el impuesto diferido por diferencias temporarias si fuera el caso y lógicamente dependiendo el título o valor en donde se muestra la NIF no había estado registrado ajustando también a nivel patrimonial o a nivel de resultados el tipo de título este este caso pues bueno lógicamente al haberlo encontrado la auditoría externa la auditoría externa con el ajuste ya puesto pues bueno ya el contable habiendo registrado el asiento de esos dos títulos que hubo una omisión de cálculo en prima y descuento en el registro contable el auditor como parte del apoyo a esto tiene que poner una nota en los estados financieros en donde indica como un ajuste de auditoría que la empresa FI Mars que se indicaba en el mes de marzo se detectó por parte de la auditoría externa un error y al haber cerrado el periodo 2024 este error tuvo un origen por lo cual la contabilización de las primas sobre valores y el cálculo de la valoración de impuestos respectivos han sido corregidos por medio de la expresión retroactiva de los estados financieros ojo aquí que como yo les decía al principio esta norma yo la considero que es dual o sea es una norma que técnicamente ayuda al contador pero también técnicamente ayuda al auditor porque como viven ustedes en este caso tan sencillo es un caso realmente sencillo no solo trajimos de valores periodos pasados el ajuste actual sino que también en la revelación de notas de estados financieros de la auditoría se tiene que revelar este error hace que ya la contabilidad se ajuste y al hoy con la parte impositiva como ven es un caso sencillo se da mucho no les voy a mentir porque yo o mi persona y la empresa en nuestra parte se da cuenta muchísimas veces de este tipo de errores retrospectivos que ojo traen a la expresión retroactiva de los estados financieros y está muy claro bien vamos a otro caso más para seguir desilustrando de esto que es tan interesante de la aplicación de esta norma el segundo caso es un caso en donde una sociedad XJZ ese da cuenta con un mobiliario de equipo en donde se dice que se depreciaba a 10 años y su aplicación por depreciación ojo utilizaba el método de suma de dígitos pero a partir del año 2014 se cambia al método de línea recta aquí está claro que el método que traían era suma de dígitos y el nuevo método de líneas rectas cambiaron por completo su método el valor de los activos era por 40 mil dólares fue adquirido en el año 2010 y aquí viene una tabla en donde ojo año 2010 año 2011 año 2012 año 2012 año 2012 año 2013 2014 cuando se dieron cuenta del cambio aquí venía el ajuste o perdón aquí venía el valor en la historia de lo que había sido la depreciación en suma de dígitos que era muy acelerada técnicamente aquí como auditor lo veo o como contable lo analizo era muy acelerada donde donde el activo pues en el 2010 fue de 7 mil 272 en el 11 6 mil 500 en el 5 5 mil 800 ahí va bajando 2013 porque esa es la la metodología de la suma de dígitos es esa que va a ser en el caminata de los años vaya bajando es muy agresiva al inicio y ahí va bajando va bajando terminó un total de 29 mil dólares 0.90 o 29 mil dólares 90.91 esta es la metodología suma de dígitos en la depreciación lineal o o metodología de líneas rectas como ustedes pueden ver acá esos 10 mil entre 10 años pues técnicamente ese mismo valor durante todos los años y fueron 4 mil 4 mil 4 mil 2013 4 mil 2012 4 mil 2014 ahí va ahí va hasta llegar a los 20 mil o por lo menos hasta ese momento que se encontró la parte esta del ajuste teniendo un total de 20 mil en esos 4 años 5 años perdón y aquí abajo las diferencias que se fueron encontrando en cada una de las aplicaciones nuevamente me gusta traerme el extracto de dónde y por qué estoy aplicando la metodología esto es un cambio de política y es un ajuste es un ajuste perdón de perspectiva por lo tanto el cálculo de precesión se debe ajustar a resultados acumulados y el periodo de reforma ojo que aquí ya son los dos ve que interesante según el párrafo 22 de la norma NIC 8 en este caso acá ya una vez que la la empresa declaró bueno lógicamente aplicó esta metodología y demás vamos a traernos los asientos que ojo acá quiero quiero que lo vean un poquitito recordar por lo menos el primer movimiento porque ya los demás son repetitivos el primer movimiento habla que hay una diferencia en el 2010 de 3.272.73 es decir aquí esta diferencia para ajustar la representación de línea recta es el primer ajuste que debemos hacer en ese periodo 2010 después ahí siguen los demás 2011 12 13 hasta llegar 14 pero acordémonos de los 3.272 aquí ya lo podemos ver en el débito donde me estamos trayendo ¿verdad? nos estamos trayendo esta regulación de equipo mobiliario por depresión acumulada en contra porque ustedes bien saben que el gasto es en este caso el debe y el haber de la depresión acumulada aquí más bien la depresión acumulada es al debe estamos bajando de la metodología que traía y aquí venimos a ajustar contra los o el periodo anterior pero como al caso anterior me gusta traerme también todo lo que pasa en conjunto hay que ajustar el impuesto diferido en este caso aplicando la nitose porque hubo una parte positiva en todos estos cálculos recuerden que las depresiones y motivaciones son escudos fiscales pero no hay que dejar de lado que también cuando se hacen ese tipo de ajustes van a traer consigo ajustes a los impuestos entonces acá como ustedes pueden ver el compendio de este asiento contable que fue el 31 de diciembre de 2014 ya es un tema ahí relativo al movimiento porque ahí fue detectada o fue por lo menos puesta ¿verdad? el cambio de metodología que esto no fue de auditoría fue un cambio contable en donde esto acá los 3.272 van contra o perdón vienen de presión acumulada al debe contra las utilidades de periodos anteriores al haber y el impuesto por el renta diferido al haber aquí con este primer asiento de ajuste es repetirlo para el periodo 2010 2011 2012 2013 2014 y ahí ya técnicamente tenemos ajustado si se puede llamar así los 3 periodos ¿verdad? los 3 periodos que estamos llevando la única diferencia que no sé si lo lograron notar fue esta esto fallado o fue cambiado en el año 2014 entonces hay que tener una línea clara que hasta el 2013 que aquí claramente se ve se ajusta la depreciación acumulada con utilidades y el impuesto de renta pero en el año 2014 y por eso aquí se viene lo interesante y diría yo que rico de esta norma porque aplica para periodos de resultados anteriores y periodos actuales según el párrafo 22 ¿cuál aplica para el párrafo 2020 perdón para el párrafo 22 el periodo 2014 es el periodo actual por eso el periodo actual aquí déjenme si yo puedo digamos así aquí se puede ver que los tres mil los trescientos sesenta y tres puntos sesenta y cuatro es un asiento normal depreciación acumulada versus depreciación de inmuebles que es el gasto ¿por qué? porque es el periodo 2014 mismo periodo que fue aplicado este cambio de prospectivo en relación al este movimiento que pasó en el año 2010 al 2014 como bien la norma lo lo indica entonces en este periodo que nuevamente voy a anotar acá ahora que ya ve es el único que se aplica el periodo actual con las cuentas actuales lo demás de aquí para atrás era contra periodos anteriores y lógicamente la justa lo que correspondía al impuesto de río temas de metodología a la conciliación fiscal toda esa parte ahí pues con este ejemplo o este caso tenemos ya ahora sí claramente establecido ya los casos diferentes y ahora vamos con el tercer y último caso que en este vendríamos a ver básicamente ah perdón yo creo que se me olvidó déjenme un momento le dé la nota ajá aquí entonces en la nota de estado financiero se indica que para esta sociedad en el estado financiero sería normal declara que tomando la base de información del mobiliario y equipo se recarta que se procedió a modificar la metodología de apreciación de suma de dígitos a líneas rectas según resumen siguiente del ajuste de periodos anteriores y en los sectores de estado financiero por los puntos de año 2014 ya esta nota que estamos aquí analizando ya es una nota no de auditoría es una nota de estado financiero normal porque como bien ustedes recuerdan este es un caso técnicamente contable no fue que el auditor lo encontró sino que es técnicamente contable entonces bueno con esta claridad vamos a al otro al otro caso que sería el tercer en donde dice que la sociedad premier sea compra en el año 2010 una maquinaria por la suma de 10 mil 100 mil dólares con un valor residual que es el valor último desecho de 25 mil en donde se deprecia a 10 años y su aplicación por depreciación es por el método de línea recta aquí ya lo clarifica pero vamos acá pero a partir del año 2015 se hace un estudio que indica que el valor del activo se va a incrementar por 5 años más es decir que aquí se dieron cuenta que el activo lo estaban depreciando 10 años pero en el año 5 en este caso fue en 2014 con un valor de 62 mil 500 lógicamente incluyendo los valores de desecho se dieron cuenta por un estudio interno que esa maquinaria podía durar otros 5 años más y si íbamos por la mitad del camino pues técnicamente a esos valores que era la depreciación que llevaba mes a mes o año a año perdón se le tenía que incrementar esta nueva o sea se le tenía que aplicar esta nueva tabla e incremento a 5 años más es decir de aquí que terminaba en el año 2019 aplicamos 5 años más de ajuste pero aquí viene lo interesante como este es un cambio sobreestimación bajo la misma línea recta sobre recta y es una básicamente una revalorización del activo como tal es decir que ya se traía y todo lo demás entonces aquí no tiene mayor cambio sino solamente el estirar un poco más su vida útil y por eso aquí traje las dos tablas técnicamente el asiento iría de la siguiente forma el gasto por depreciación que era lo que traíamos en años anteriores 7500 dólares y ahí viene el gasto por depreciación sería pasarlo al nuevo valor según la NIC 8 a 3750 ¿por qué? porque lo vamos a estirar un poco más su grado de depreciación pero no su valor nada más aquí lo que vamos a darle es más vida en este caso al activo y aplicando lógicamente con ¿cómo se llama? con párrafo hermano el párrafo 36 que dice que el efecto de un cambio en la estimación contable distinto a un cambio que se aplica en el párrafo 36 que era el anterior se reconocerá prospectivamente aquí ya está la palabra prospectiva es decir futura de hoy hacia adelante incluyéndola en el resultado actual claro aquí técnicamente el gasto de depreciación ya se incluye dentro del periodo actual contabilizado pero no hay que hacer nada al pasado ¿por qué? porque aquí técnicamente el cambio se efectúa al periodo y a los periodos siguientes nada más entonces con este caso diría yo que sencillo espero que además también haya quedado claro se explica bastante bien cuál es un caso prospectivo o sea cuál es el momento que se reconocerá de aquí hacia adelante y muy claramente con algo muy conocido como lo es la depreciación un caso de esos donde ya se hace ese reconocimiento prospectivo ese reconocimiento prospectivo con esto aquí en mano y habiendo analizado estos tres casos que espero que también ¿cómo se llama? les haya quedado a gusto de todos de buen entendimiento vamos a a proceder a este levantar la sesión de esta charla de la NIP 8 para que ustedes con el aporte de nuestro moderado don Remy nos ayude con consultas y preguntas sobre el tema y ahorita al final les leo la palabra de cierre agradecerles también por el espacio nuevamente y aquí más bien quedo atento a sus consultas y preguntas con respecto al tema muchas gracias Fabio muy muy amplia la explicación en el tiempo breve que nos hemos tomado y tenemos algunas consultas que nos hacen una por ejemplo dicen ¿cuál es la importancia de definir políticas contables en una entidad? en tu concepto ya que tú tienes esa dualidad ¿no? en el área de contables y auditoría ¿cuál cree que es el concepto? porque muchas entidades a veces no definen sus políticas contables claro bueno vamos a ver el concepto en cuanto a lo que es la política es que como bien al principio lo estaba yo indicando ¿verdad? la política no solo es la que me va a ayudar a mí a llevar de la mano al lector del estado financiero sino que también ahí viene el criterio técnico donde yo siento la base siento la regla del negocio y lógicamente las prácticas específicas a ese tipo de empresa háblese comercial no comercial financiero no financiero regular no regular cuando ya el lector comienza a tener claro que en el estado financiero en la parte de bases contables y políticas contables ya viene establecido todas esas reglas todo ese ese concepto y esa diría yo que convención clara de lo que es la base del estado financiero ayuda mucho al lector al auditor al administrador y demás para que ya clarifique ese principio a qué me estoy metiendo con ese estado financiero cuando lo estoy yo analizando esa es la esencia de la política contable y de hecho también me voy a tomar la libertad según aquí la taxonomía o el marco conceptual de la de la de la misma de la misma ¿cómo se llama esto? taxonomía contable y demás de marco teórico indica que una política contable son toda esa esa clase de reglas ¿verdad? son toda esa clase de reglas principios bases y prácticas claras y definitivas que se contemplan en los estados financieros ven que lo que acabo de explicar yo a nivel práctico fácil a nivel conceptual se se tegiversa se ve clarísimo que es esa esa columna vertebral diría yo importantísima para el lector y administrador y demás que tiene que estar clarísimo al inicio de las notas de estado financiero gracias Fabio dos preguntas uno en el ejercicio número uno en el que tú nos expusiste sobre el error adicional al registro contable que es retrospectivo hay que corregir también la declaración tributaria y la cuenta siete que utilizas en el debe de activo o de gasto es la pregunta sí bueno vamos a ver voy a voy a ponerme aquí en mi país Costa Rica cuando hay un error técnico donde ya diríamos que el formulario que se presenta a la administración tributaria o a la edición general de tributación según su materialidad según su su prueba de de abritoría es de categoría sustancial a este tipo de de documento formulario hay que corregir y claro está que se supone que los este tipo de errores que ya mucho que son retrospectivos se deben de clarificar se deben de tener lineal de espejo a espejo lo que yo presenté en Hacienda o en la Dirección General contra el estado financiero final que es en este caso la autoridad esa es la mejor práctica esa es la mejor práctica sin embargo no hay que olvidarse de algo para eso nació la anictosis que esa norma técnicamente me va a ayudar a hoy en futuro o a hoy y mañana al reclasificar y conciliar ese tipo de partidas temporarias que se tienen en el estado financiero entonces cumple o diríamos puede ser de las dos maneras aplicando la anictosis que sería lo hoy o haciendo rectificativas en espejo a lo anterior pero claro ese es un tema que queda condicionado no es un tema que es obligatorio y la cuenta con código 7 es de activo o de gasto estimado Fabio en el ejemplo número 1 ah esa cuenta que se utilizó 75 es una cuenta que viene del pasivo ah ok es una cuenta del pasivo otra pregunta que nos hacen dice los cambios en propiedades planta y equipos según la NIC16 se consideran cambios de estimaciones y se los trata prospectivamente esto ha cambiado según su explicación no 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 se mantienen porque recuerden que los cambios como lo vimos en el ejemplo anterior en el ejemplo último más bien el tercero cuando hay un cambio como se hizo ahora que se estiró la vida del activo en este caso bien mueble puede haber sido también un bien inmueble es un cambio a futuro es prospectivo pero si hubiese sido un cambio de la metodología de apreciación ahí sí cambia ahí sí es prospectivo hay que traer el pasado con el hoy y el futuro sobre la misma pregunta dice si se hubiera tratado de omisiones entonces se hubiera considerado como cuenta de gasto las omisiones las omisiones ya bueno el compañero o la compañera que está ayudándome ahí con la consulta la omisión se considera un error y esa omisión error habría que ver si es del pasado que se encontró hoy es con periodos anteriores si es hoy y es del pasado puede ser combinado puede ser del pasado y puede ser de hoy en adelante como fue el caso creo que fue el segundo que les explicamos donde tenía técnicamente el dual periodos anteriores y el periodo actual que el periodo actual técnicamente no se tocó el periodo actual sino que nada más se puso al gasto corriente o al gasto resultado real actual del periodo que está llevando en marcha la empresa una última pregunta tenemos estimado a Fabio abusando de tu confianza también y el feriado que estás llevando allá en Contra Rica que estás trabajando una última pregunta cuán frecuente son la detección de errores en la revisión de los estados financieros en la experiencia tuya digamos y qué recomendación podrías dar a los contadores públicos especialmente a los juniors que se están iniciando en esta profesión bueno don Remy poniéndome el sombrero de auditoría son muy frecuentes viera que honestamente yo soy un tipo de auditor que me gusta ser un auditor preventivo no tan operativo pero lamentablemente cuando nos encontramos este tipo de errores que la verdad que sí los hay y bastantes y a todo nivel o sea hay bajos medios y grandes sí a veces y respondiendo a la pregunta de los juniors a veces me pasa que son errores o omisiones a veces un poquito por temas de tal vez omisiones muy técnicas que a veces tal vez se les olvida en un periodo dado seguir la secuencia del gasto 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 ingreso 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 dependiendo de la cuenta o el movimiento y se les va por un mes se les va por dos meses y después vuelven otra vez a hacerlo y se les quedó y cuando se hace la prueba de auditoría o el papel de trabajo pues nos damos cuenta de esas cosas y esas son como les decimos otros son pequeñas cosas que hacen grandes cambios porque como bien usted sabe y todos los compañeros acá presentes la auditoría siempre son a años o raro siempre cuando se llega a la auditoría externa es sobre un periodo que ya pasó y este tipo de errores y omisiones se encuentran mucho y porque son muchas veces son por el tema de pequeños descuidos y pequeñas cosas que tal vez no hablo los pequeños contradores que están formando a veces también nos pasa a nosotros mismos que se nos va un movimiento contable por error de omisión por eso son así y ahí es donde viene el caso de la justa ahora con respecto al tema de esos movimientos no solo hay de omisiones también hay cambios en el camino que la administración también los hace o la auditoría también los solicita por temas normativos por temas regulatorios por temas de cambios de metodologías entonces ahí son se combinan en y aplicando esta norma por políticas por estimaciones por errores y toda esta parte es muy importante ¿por qué? porque es una combinación por eso esta norma yo la considero una norma dual es decir una norma que al contador le ayuda y al auditor lo protege ¿por qué? se mide y se tiene establecidamente la responsabilidad de los estados financieros de un periodo determinado bueno Fabio muchísimas gracias por tu tiempo por tu paciencia este es un tema que da para más sobre las 188 es una norma aunque no creamos es una de las más utilizadas y además a veces polémica también pero en fin lo que se ha tratado en este corto tiempo es de dar algunas algunas nociones algunos conceptos algunos ejemplos para que bueno nuestros colegas interamericanos puedan digamos tomar nota de ello se va a compartir también la presentación con ella a través del correo de la ICE así que finalmente agradecerte a ti Fabio date las gracias por tu participación agradecer a todos los colegas interamericanos y tu palabra al final de cierre por favor estimado Fabio claro voy a otra vez a compartir la pantalla ahí me me indican cuando ya están ya creo que ya aquí les voy a dar un último mensaje primero que todo pues agradecerles a todos los que nos acompañaron en este día bendiciones para todos desde Costa Rica a la parte iberoamericana y pues todos los que nos han estado pues escuchando y que los robamos este ratito de su tiempo el día de hoy decirles que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita aprender esto según Charles Dickens muchísimas gracias a todos bendiciones en respaldo a la ICE pues muchísimas gracias por la por esta charla a esta convocatoria que nos hicieron invitarles a siempre todas las sesiones que estamos en título personal de la Comisión de Administración y Finanzas bajo nuestro presidente Don Rémi Terceros así también pues invitarles desde ya a lo que va a ser el Congreso Interamericano en Guatemala que se va a hacer el SIC en este año 2023 en el mes de noviembre e invitar a todos a seguir nuestras páginas en redes que siempre hay información y material muy importante que les va a servir a todos ustedes para el buen desempeño de su ejercicio muchísimas gracias saludos a todos a la parte técnica Don Rémi a usted muy agradecido y a la ICE por este espacio bueno muchas gracias y buenas tardes un gran saludo Interamericano gracias Fabio hasta luego muchísimas gracias un gran saludo